El día uno que me escapé, esa noche que logré escaparme en un descuido de ello. El diseñador nos describe cómo fue que tuvo contacto con la pareja de la actriz, Lidia Brito. Él me escribe por Instagram preguntándome por mi trabajo. Tuvimos esa conversación netamente laboral, me citó para el día 14 de junio. Yo accedí, nunca me vi en riesgo ni nada. Fui a su casa, estuvimos 40 minutos, conversamos, súper agradable y ahí quedó. El creador digital jamás se imaginó que este encuentro lo llevaría a recibir al día siguiente una llamada de Mariano acusándolo de haberse llevado unos documentos de su domicilio. Le escribo, mira Mariano, no hay nada, me dice mi Rumi que no hay nada, tú estás seguro que eso está allí, que eso cayó allí. Y me dice, sí, se ve en la cámara que se te traspapeló sin intención. Él me pregunta por mi dirección, se la doy, le doy mi número de teléfono y yo le digo, pero sabes qué, pásame el video en donde tú dices que se me cae para yo también verlo y corroborar. Salgo y está él en su camioneta y me monta en su camioneta y le digo, amigo, sorry, es que no, no, no hay nada de lo que tú me dices. Y él me dice que tiene que estar, vamos a mi oficina. Ahí está mi primo con el acto para revisar las cámaras. Fuimos a la supuesta oficina y era un edificio. Era un edificio y sí estaba otro chico, pero no tenía ningún acto. Ni es cuando me meten al departamento y él entra ya Mariano con otra actitud, diciéndome, mira, la cosa está así. Había una mochila con dinero y con dinero y ya no está, desapareció. Y la única persona que fue, fuiste tú. Así que o aparece la mochila o te desaparecemos. Yo no soy estúpido y tú eres estúpido. Así que o aparece o te desaparecemos. Y viene su compañero y me amarra de pies y de manos. Y me quitan mi celular y escriben a mi roomie como si fuera yo, diciéndole, hola baby, se me quedó algo en mi casa, va a ir un amigo a buscarlo. Mariano me quitó las llaves de mi casa y salió. Yo me quedé con su compañero que sacó un cuchillo y lo afiló al frente de mí. Y me lo estuvo colocando en la cara, en el cuerpo, en la espalda. Yo le pregunté a este chico, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a matar? ¿Qué me van a hacer? Y él me dijo, aquí no, en este departamento no. Y es cuando llega Mariano a las horas, con otra actitud. ¿Cuántas horas pasaron? Como cuatro o cinco horas. Llega con otra actitud, diciéndome, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. No pasa nada. Ellos lo que quieren es bajarme bajo mi propia voluntad. Y que el vigilante no se dé cuenta que yo estaba secuestrado. ¿Crees que te iban a llevar a un lugar? Sí. Tú también. Creo que me iban a matar y me iban a soltar en cualquier lugar. Yo tomé mis propias medidas de seguridad. Tuve que cambiarme de domicilio por mi seguridad. Por no sentirme resguardado por las autoridades. Hoy en día ya cuento con mi abogada. Y si algo me llegase a pasar, responsabilizó totalmente a Mariano Martínez, Cipriano Silva. No tengo nada que decirle a Lidia. No tengo nada en contra de ella. No la conocí. Pero qué terror que se tenga que enterar de qué tipo de persona es el chico con el que duerme todos los días.